Eso es, pero nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde. Eso, las palmas arriba. Eso. Pagando paso la vida, voy recorriendo el mundo. No quiere que se los diga, yo soy un alma sin dueño. A mí no me falta nada, para mí la vida es un sueño. Yo como cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Soy como las periódicas, que vuelan de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, y sé que a Dios él me la debo. El día que yo me muera, tu uña llegó terminada. Hay que darle justo al mundo, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, después ni el recuerdo queda. Ya muerto, voy a olvidarte. ¡Oh, vamos a ver! Ya muerto, somos un puño de tierra. Y nos llevamos, tu más puño de tierra. ¡No, en su serras! ¡De qué sirve tanto dinero en esta vida! ¡Y si el dinero, tu no es la ventana! ¡Y si el dinero no es la ventana! ¡Aprovechen de decirle cuánto aman a la persona que viene a su lado! ¡De qué sirve tanto dinero en esta vida! ¡El dinero no es la ventana! El día que yo me muera, no podía llevarme nada, hay que darme un poco de punto, la niña nunca sacaba. Lo que pasó en este mundo, nomás me recuerdo en tu vida, hoy ha vuelto, voy a llevarme nada, más fuerte ese aplauso para despedir a Randy Lozano, que ha finalizado su presentación con el ritmo norteño, anticipándonos la fiesta que se nos viene en un ratito más junto al Charro Lagos, y también a unos buenos amigos que desde el Altagua nos van a venir a hacer bailar con la música del País del Norte. Reiteramos el aplauso para Randy Lozano, que ha estado con nosotros. Oye, vamos a invitar a los vecinos que están allá afuera a que puedan hacer ingresos hasta este...